Cuando el mundo me inunda de adversidad Cuando el dolor es intenso y es difícil continuar Tú me recuerdas que puedo encontrar la paz En tu presencia Cuando duele el corazón y no me sale la voz Cuando no hay con quien hablar y en nadie puedes confiar Tú me recuerdas que me puedo desahogar En tu presencia Me dejo abrazar Por tu presencia Todo encuentro esa paz que mi alma llena Me dejo caer Te lleno en tus brazos En tu refugio encuentro descanso Te dejo abrazar Cuando necesitaba alguien que me levantara Te convertirte en remedio Para que mi alma sanara Le dice a mi corazón Lo que nadie le dio Señor Y me he muerto dependiente De la alegría que se siente De tenerte en mi alma Que adorarte Que adorarte Debo usar mi toda gloria Y aparte Nada tendría sentido Nada tendría sentido Dentro descanso Te dejo abrazar 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 Te dejo abrazar